La princesa Leonor despreciada por estas personas, no la quieren en la mesa de Navidad. Es bien sabido la manipulación exagerada que ha ejercido la reina Leticia sobre sus hijas, principalmente sobre la princesa Leonor y todo es por cuidar muy bien su imagen, y ahora la futura reina está pagando las consecuencias de las acciones de su madre. Y no solo la princesa Leonor se ha visto afectada por la postura que ha tomado la consorte con los familiares del rey Felipe, la reina Sofía también ha sufrido mucho, ya que ha intentado reunir a toda su familia antes de que muera y hasta los momentos no ha logrado este sueño. Ahora que están más cercas de las fiestas decembrinas donde la familia tienden a reunirse y compartir gratos momentos, probablemente para la primogénita de los reyes de España, no la pase como ella espera, debido al rechazo de algunos familiares paternos, quienes no quieren tenerla cerca para evitar conflictos con Leticia. Sabemos que es la primera vez que la princesa Leonor y su hermana, la infanta Sofía, están fuera del palacio, por lo que la monarca ya se encuentra realizando la lista de invitados para que pases las navidades en Zarzuela, se dice que Felipe instó a su esposa de que invitase a sus parientes, ya que él también desea cumplir el sueño de su madre y es de tenerlos a todos cerca. Pero por los serios y constantes problemas que han tenido con Leticia, una de las primeras personas que de seguro no asistirán serán Victoria Federica y su hermano Froilán, a quienes la monarca ha catalogado como malas influencias para Leonor y Sofía.